Hola mis chicas Keto, hoy les tengo que como en un día Keto y bueno pues verán que es muy sencillo, muy rápido, yo en esta mañana me preparé esta tortillita de linaza, la tosto en este comal, no me critiquen el comal chicas, no me lo critiquen y aquí me encanta tostar mi tortillita y bueno miren voy a utilizar este queso que les acabo de mostrar, aquí solamente dejo a que se tueste y se derrita un poquito el queso y pues ya será cuestión de su imaginación chicas, si gustan dejarlo más derretido, yo la verdad tenía mucha hambre y medio que lo derretí, medio que no porque la tripa ya pedía de comer y bueno aquí yo estoy agregando un poquito de jalapeño, de jamoncito de pavo, chicas aquí ya es cuestión de su imaginación así que ya ustedes pueden ponerle aquí lo que ustedes gusten, yo le voy a agregar tomate, un poquito de aguacate pero le pueden poner lechuga, crema, quesito, no sé, tabaco, valentina, no sé chicas, pero mientras que yo aquí me preparo esta delicia, las invito a que se suscriban a mi canal, a que si este contenido les interesa pues quédense aquí, activen la campanita para que les lleguen mis recetas cuando yo la suba y también si conocen a alguien que les pueda interesar este estilo de vida pues compartan mis videos, no sean malas y bueno también me voy a tomar este cafecito bulletproof que está delicioso y por si fuera poco le voy a agregar un poquito de valentina y esto es el resultado de esta tostada de linaza deliciosa, chicas ¿qué les parece? ¿qué les parece este desayuno? para aquellas que no les gustan los huevos solamente pues ahí tienen otra opción y bueno ya para la comida me preparé un pastel de carne exquisito, súper fácil y con muy pocos ingredientes miren vamos a necesitar una libra de carne de res de orgánica si pueden sería mejor 80-20 vamos a utilizar sal, pimienta, pimientos de color, un poco de cebolla y por supuesto tocino el tocino lo pueden omitir si a ustedes no les gusta chicas no es necesidad de que coman tocino pero la verdad en este pastel de carne le da un toque fantástico así que yo les recomiendo que si les gusta el tocino no lo omita y bueno muy sencillas chicas en un sartén vamos a agregar el tocino y lo vamos a dejar ahí que se cojine a fuego medio para que no se nos queme no lo queremos muy dorado para esta receta o bueno si a ustedes les gusta muy dorado pues adelante y miren pues yo aquí voy a picar mis pimientos rojos vamos a utilizar poquito menos de la mitad estoy utilizando pimientos rojos, pimientos amarillos así que para ustedes pueden utilizar cualquier pimientos que a ustedes les agrade puede ser verde también y lo único que estamos haciendo aquí es limpiarlo, quitarle el centro, las semillas y lo vamos a picar como ustedes gusten chicas en cuadros grandes, cuadros pequeños esto ya es costoso y miren aquí ya tenemos a un tocino friéndose y soltando un aroma ustedes saben que el tocino huele delicioso cuando se está cocinando y bueno aquí ya tengo picadito mis pimientos y mi cebollita de cebolla vamos a utilizar más o menos también poco menos de la mitad chicas y de una cebolla pequeña, saben que en qué todo hay que irse con cuidado con la cebolla así que vamos a poner la necesaria solamente para darle un sabor exquisito a este pastel de carne y bueno miren chicas muy sencillo aquí ya solamente vamos a dejar que esto tome color, sabor y que todos estos deliciosos sabores me integren y pues vamos a dejar ahí que se cocine y mientras tanto vamos a sazonar nuestra carne y vamos a esperar a que esta delicia se cocine ahí y bueno chicas aquí ya tengo yo mi carne molida y muy sencillo vamos a sazonar y vamos a utilizar un huevo para que la consistencia se haga un poquito mejor de este pastel de carne aquí yo agregué un poco de sal de ajo, sal de cebolla en polvo, sal y pimienta eso es todo chicas las invito a que me sigan en instagram si no me siguen las invito a que me sigan por allá ahí subo recetas todos los días y estoy súper actualizada con esta dieta cetogénica y allá estas recetas muchas veces llegan antes porque allá me mantengo más activa chicas así que las invito a que me sigan por allá y bueno miren aquí ya salpimenté nuestra carne y pues le agregué el huevito yo sé que a algunas no les gusta esto pero pues yo le meto mano porque me voy a comer yo pero si ustedes no quieren pónganse unos guantes pero si es necesario que le metan la mano chicas si no no les va a quedar muy bien mezclada la carne molida para mezclarla casi siempre hay que meterle la mano miren aquí cambié de contenedor porque el otro me parece sumamente grande no es tanta carne solamente media libra así que pues solamente utilicé un poquito más pequeño el contenedor y aquí vamos a agregar ya nuestra fritura de cofino con nuestros morrones que tenemos aquí ya que huele wow exquisito chicas de verdad esto huele fantástico y bueno y aquí es cuestión de mezclar estos ingredientes porque no cocinamos todo junto en el horno chicas porque la verdad el sabor es súper diferente si lo hacen de esta manera a que si ponemos todo crudo y lo meto al horno de verdad no queda igual chicas si tienen que hacer este paso le freí primero el tocino y los chiles morrones y miren pues aquí ya solamente vamos a formarlo así como si fuera un pastelito dando golpecitos y después lo vamos a llevar al horno a 350 grados chicas por aproximadamente 45 minutos una hora eso ya depende de su horno y voilà así nos quedó nuestro pastel yo sé que a lo mejor no se ve muy suculento pero yo les aseguro que está deliciosísimo tienen que hacer esta receta uy estaba caliente aquí la cuestión miren que delicia ya suelta juguito la carne así que yo lo estoy bañando aquí para podérmelo disfrutar y ya que es cuestión de su imaginación también chicas acompáñenlo con lo que más les guste una ensaladita yo en esta ocasión le puse aguacatito en aguacate me encanta y bueno chicas pues ya solamente es hora de disfrutarlo y aquí tienen una opción perfecta cetogénica por favor prepárenla y díganme en los comentarios qué les pareció qué más les gustaría que les haga gracias por estar aquí los espero en la próxima receta que será muy 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 pronto chao chau 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 ¡Gracias!